Bueno, América, intruso, ¿sabés cuánto es? Hace 7, 7-7. Sí. Muy poquito. Canal 9 con Bendita, que es lo que más hace, 7-8. Me gusta, Bendita. Y Canal 7, lo mejor que hace es ese programa 6-7-8, con 1.9. 1.9. 1.9 es lo máximo que hace Canal 7. Pará, yo estoy mirando, me enganché, ¿sabés con quién? Con Mauro Viale a la mañana. Dejate de joder, con Mauro. No, Mauro Viale hace un punto. Contudo, que yo no te cruce, Tomás Vente, porque te voy a volar. Sos un maleducado, te hiciste el canchero conmigo y el forro, el malito, a través de Facebook. Pobre de vos cuando te cruce personalmente. No, ¿no viste quién está limitada? Pero no estoy amenazando tu integridad física. Vamos a ver si sostenés cara a cara lo que me decís, porque ¿sabés qué? La vida siempre cruza a las personas. Seguro, esto es un círculo. Ojo, ojo. Y nos encontramos. Y cuando Mauro te pregunte si te gustan los hombres, no mientas que te gustan las mujeres. ¿Qué decías? No, que estuvieron con una... Con una...